Somos un espacio político que estamos constituidos allá del año 2010 y trabajamos en forma en todas las provincias. Hoy estamos aquí junto con el compañero Tomasetti, la vicegobernadora, la ira gobernadora, Lucía Corpacci, lanzando nuestro espacio político aquí en la localidad de Catamarca. Es un espacio político que se identifica claramente con la Presidenta de la Nación, que tiene un fuerte respeto por la acción de la Presidenta como Jefa de Estado y obviamente tenemos como Jefa política de nuestro espacio a la Presidenta de la Nación. Así que estamos trabajando de esa manera y muy contentos hoy de estar aquí en Catamarca. ¿Cómo piensa que va a ser la recepción de esta nueva corriente aquí en nuestra provincia? Bueno, me parece que muy bien, la verdad que lo que nos han contado los compañeros, que son los que trabajan. Nosotros somos una expresión política que se nutre de las expresiones locales, digamos, no construimos de arriba hacia abajo, sino construimos de abajo hacia arriba, con la expresión de todos los compañeros, con el peso de todos los compañeros, con lo que cada uno de ellos construye en su territorio. Y la corriente tiene que servir para consolidar esos posicionamientos políticos. ¿Qué diferencia puede haber con los otros espacios que puedan haber aquí en nuestra provincia? Nosotros trabajamos fuertemente con esta consigna de la Presidenta Unidos y Organizados y de hecho con muchísimos compañeros compartimos esa expresión de Unidos y Organizados con los compañeros de Colina, de la Cámpora, de otros espacios políticos. Y la verdad que para nosotros es un momento en donde lo que tenemos que hacer todos los dirigentes de nuestro espacio político es apoyar fuertemente a nuestra Presidenta de la Nación, ayudarla con este posicionamiento, porque realmente me parece que el momento así lo merita. No es un momento de aspiraciones personales ni de proyectos personales, sino que es un momento en donde fuertemente tenemos que apoyar a nuestra Presidenta. Lo llamo ahora ya a su trabajo dentro del ámbito legislativo. ¿Cuáles son los proyectos que tienen más urgencias a resolverse dentro de diputados? Bueno, seguramente este segundo semestre del año va a estar marcado por dos temas. Uno de ellos es la modificación del Código Civil y Comercial, la unificación de los códigos. Le digo que la semana que viene estamos constituyendo la Comisión Bicameral, que va a dar el debate y el tratamiento sobre esos temas. Y seguramente calculamos que en octubre, noviembre, vamos a estar aprobándolo en el nuevo Código Civil y Comercial, lo cual es una muy buena noticia para todos los argentinos. La verdad que entiendo que va a ser una... Que entiendo por sobre todas las cosas que nos va a permitir tener un código actualizado, el Código de Vélez Arfi, el data del siglo XIX. La verdad que tenemos que estar contentos, ha cumplido una buena cantidad de años y tenemos que tener nuestro nuevo código sin ninguna duda. Y seguramente, como todos los años, el debate del Presupuesto General de la Nación ocupa un buen tramo de los debates sobre final del año, así que allí estarán los temas. Bueno. Gracias. 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 Gracias.